¿Pero qué vais a dejar para el final de la ceremonia? Vamos, preparaos muchachos. Hijos míos, nos hemos reunido en este día glorioso para unir en santo matrimonio a nuestros hermanos Elsa e Isaac. In nomine Patris, et Fili, et Espiritu Santi. Amén. 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 Salimos, por favor. Isaías Guerrero, ¿quieres tomar a Elsa Laguna por esposo? Y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida. Sí, quiero. Elsa Laguna, ¿quieres tomar a Isaac Guerrero por esposo? Sí, padre, quiero. Bueno, pues, por el poder que me confiere la Santa Madre Iglesia, yo os declaro marido y mujer, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora sí, Isaac, puedes besar a la novia. Gracias.